El Comité de Ética de la Cámara de Representantes hizo público un informe en el que manifiesta haber encontrado evidencia sustancial de irregularidades cometidas por el congresista George Santos y que remitirá sus conclusiones al Departamento de Justicia. Santos robó descaradamente, dice el informe. Muy oscuro, muy negro lo que ha hecho este señor, con una serie de fraudes y una serie de incógnitas sobre dónde obtuvo dinero, cómo gastó el dinero. Son alegaciones criminales hasta cierto punto. Entre las conclusiones del Subcomité de Investigación indica que violó leyes penales federales, incluidos el uso de fondos de campaña para fines personales, engañó a sus donantes para beneficio personal, reportó préstamos ficticios a sus comités políticos y la presentación de informes de campaña falsos. Inmediatamente se multiplicaron los llamados a su renuncia, así como una resolución de expulsión. Votaré sí en cualquier resolución de expulsión que se presente, ya que el trabajo del comité ha terminado y ya no estoy obligada a mantener neutralidad como miembro del comité de ética, dijo la congresista Susan Wild. Hay un caos entre los republicanos y lo que pasa con George Santos es que él contribuye a este caos. Saben que llega la campaña en serio para sus escaños en el 2024 y ellos parece que están decidiendo expulsarlo ya y quitarse ese congresista del medio. Por su parte, George Santos, una hora después de conocerse el informe del comité de ética, más allá de renunciar, dijo en un comunicado, Continuaré con mi misión de servir a mis electores hasta que se me permita. Sin embargo, no buscaré la reelección para un segundo mandato el 2024. El líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja se pronunció sobre la posible expulsión de Santos. Cualquier resolución de expulsión se debe evaluar caso por caso. Me parece que George Santos no es apto para servir como miembro del Congreso, por las mentiras que le dijo a las personas del Tercer Distrito Congresional de Nueva York. Él es un estafador en serie. Para expulsar a un congresista se requiere la aprobación de dos tercios del Congreso. Dado el receso por el Día de Acción de Gracias, se estima que la expulsión de Santos podría darse antes de Navidad. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.